La Organización Mundial de la Salud Estos países se suman a México, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda Coco, está pateando El ministro de salud ¿Avisa? Acá si no nos vamos a cuidar entre nosotros, no nos va a cuidar absolutamente nadie ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está? Acopiando Yo estoy haciendo un inventario, quiero saber todo lo que tenemos y lo que no tenemos Mucha suerte Igualmente Estamos en cuarentena y creo que no sabes lo que eso significa Déjenme tranquilo, va a ser mejor para todos Horacio, ¿qué haces así vestido? ¿Vos te crees que esto es una gripe? Reducción controlada de la población Viene de arriba All the way up Siempre tirá dos veces, si el primero errás, corregí en el segundo Si le pegás al primero, dos es mejor que uno No, 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 perdóname, pero yo no voy a matar a nadie, Horacio Entonces tirale a las rodillas ¡Desponga su actitud, Saruto! Apague eso, salame Estamos pensando en bien común, nada más Estamos entre amigos, entre vecinos Bien común, mi pito, chico ¡Coco! ¿Qué carajo estás haciendo? Hay tendencias de la Tercera Guerra Mundial Se iba a liberar con palos y cuchillos ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué es el nuevo Auxilio? ¿Y qué es la reducción cultural de la población también llamada? Fase 7 ¡Saca el seguro, querido!